¡Buenas noches! ¡Buenas noches! De verdad, a todos los que han tenido que ver con este concierto UJC, el Inder, todos los trabajadores de la ciudad deportiva Mi equipo de trabajo, PMM y la televisión cubana ¡El fortísimo aplauso para ellos! Seguro que sí Llegó el momento del concierto ¡Seguimos cantando! Díganlo ustedes, ¿sí o no? Pues esto que viene ahora dice así Tienes las exclusivas de mi cuerpo Con amor te has ganado Y me has enamorado De tu lado todo es color de rosa Por eso te necesito como el poeta a sus rosas Una mañana sin ti Es como un beso Sin amor y sin pasión Sigue lado el corazón de los dos Una mañana sin ti Es conjugar con la deriva y recuerda Que mi cuerpo te lo he dado en exclusiva Tú y yo Es una pareja perfecta Yo no te suelto Tú no me sueltas Tú y yo Es una pareja perfecta Mi corazón Solo un volatil Es tan bonita y divina Nuestra relación Que todo mi cuerpo es tuyo Te lo he dado en la emoción Con la felicidad Y por el mal me despedimiento Mi amor te pertenece Eres tu heredero de mi testamento Una mañana sin ti Es como un beso Sin amor y sin pasión Sigue lado el corazón de los dos Una mañana sin ti Es como un marco a la deriva y recuerda Que mi cuerpo te lo he dado en exclusiva Tú y yo Es una pareja perfecta Yo no te suelto Tú no me sueltas Tú y yo Es una pareja perfecta Mi corazón Solo un volatil Me da un sitio como la arena a la playa Y el cielo a las estrellas Yo me daré, te respiro Y quiero que me mires siempre como te miro Es así como escuchar tus manos Y gritar a los cuatro vientos cuando te amo Eres mi dulce y yo con la mía Y eres mi doctora Con mi cuerpo te lo he dado en exclusiva Una mañana sin ti Es como un beso Sin amor y sin pasión Sin quedar el corazón de los dos Una mañana sin ti Es como un barco a la deriva y recuerda Que mi cuerpo te lo he dado en exclusiva Tú y yo Es una pareja perfecta Yo no te suelto Tú no me sueltas Tú y yo Es una pareja perfecta Mi corazón Solo un volatil Mi corazón Yeah, you Mami Freddy, el más comercial La rizzo va a callar Llegándote, donde nadie te ha llegado Tu di, mi fa Celula Music, Celula Music ¿Dónde está los discometeros de esta noche? ¡Venga, vamos! Vamos a decir verdad Tú y yo, la pareja perfecta Yo no te suelto Tú no me sueltas Tú y yo, la pareja perfecta Mi corazón, solo tú lo alimentas Y ese aplauso lindo para ustedes mismos, mi gente Muchísimas gracias, de verdad que sí Y esto continúa Y continúa así Cuando quiera, corazón Usted me ha dedicado para todos los hombres traicioneros Así que ¿dónde está la mujer? Todas sus palabras eran mentiras Y tienes la cara tan dura que aún me mira ¿Cómo quieres que mi odio no te persiga? Si me traicionaste con mi mejor amiga Pues obvio, que te odio Y que tú y yo no podemos ser No, pues obvio, que te odio Y yo no preparaba para una decisión Pues obvio, que te odio Y que tú y yo no podemos ser No, pues obvio, que te odio Y ya estoy preparada para una decisión Mucho sufrí por ti, mucho olor es por ti Pero ha pasado el tiempo y de algo me convencí Que no eres tú un ideal para mí Y que a tu lado no serías feliz Falsas promesas de que me juraste Falsas promesas que hoy son mis dolores de cabeza Es obvio, que te odio ¡Oye! ¡Oye! Y que tú y yo no podemos ser No, pues obvio, que te odio Y yo estoy preparada para una decisión Es obvio, que te odio Y que tú y yo no podemos ser No, pues obvio, que te odio Y yo estoy preparada para una decisión Bye bye Que no quiero verte Un horror conocerte Porque para mí la apreciación Se pagó con la muerte Bye bye Que no quiero verte Un horror conocerte Porque para mí la apreciación Se pagó con la muerte Tú nunca me amaste Tú nunca me quisiste Y te ponías feliz, cuando me veías triste Cuando nunca me amaste, nunca me hiciste Y te ponías feliz, cuando me veías triste Es odio, es odio, y que tú y yo no podemos ser adiós Es odio, es odio, y yo a ti me acaraba para el corazón Es odio, es odio, es odio No podemos ser adiós Es odio, es odio, es odio, y yo te he preparado para lograr el sonido ¿Y dónde están las mujeres esta noche? ¿Dónde están las mujeres con ancho? Quiero una bulla, una bulla ¡Ay, ay, ay, que no quiero verte! ¡Ay, ay, que no quiero verte! Porque para mí la traición Sena con la nueve ¡Ay, ay, que no quiero verte! Ay, para no conocerte, porque para mí la tradición se paga con la mujer. Un tema de estado para todos los hombres traicioneros, así que vamos a dar orgullo de las mujeres de la barra. Un tema de estado para todos los hombres traicioneros, así que vamos a dar orgullo de las mujeres de la barra. Un tema de estado para todos los hombres traicioneros, así que vamos a dar orgullo de las mujeres de la barra. Ahí la va, quiero pedir un fuertísimo aplauso para los hombres, chicas, que seguro que se lo merecen, seguro que sí, y nosotros vamos a continuar, vamos a continuar con esto que dice así. Antes de todo quiero pedir una palma de todos ustedes, que soy yo bien fuerte, vamos. I let a fire, my heart, undisciplined to also claim it. I was high and I was overwhelmed until you faced my lips on to save me. My heart is yours, but my heart, my heart will be. I stand here for you, with the heart of your peace. Because that's why I need you, yet I never, never knew one thing to say, never, never, to ever, to one thing to face. You ain't always, ain't always ready, come, 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 come. Let your friends, I don't know the truth, let it burn, cause I cry, cause I know this dream, and I'm drowning. You ain't. You ain't, you ain't, you ain't, you ain't. You ain't. With you. I just stand with you, close my eyes, feel you need. ¡Gracias! 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 Y nosotros vamos a continuar Gracias mi corazón Tú también estás bello Siempre me ha gustado Alimentar al corazón Señoras y señores Personas de todas las cosas Y creo que nosotros los cubanos Somos enamorados Empedernidos Así que quisiera invitarlos A todos ustedes a cantar conmigo Esto que dice así Siempre serás la niña Que me llena el alma Siempre está lejano Como el horizonte Cantando en el silencio Tu nombre a mis labios Solo que te dejo De mi desigano Sigo en mis sueños Y seguirte amando Será Será como tú quieras Pero si será Solo tengo que esperarte Siete días más Me quedaré colgando De este sentimiento Por amarte así Por amarte así Mi castigo Será que el tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo No te negamos No te negamos Sigo en mis sí Así A paso de tu voz Y sin poder Besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocar Estar viendo los deseos Con cara Mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando En esta quebra flor Lidia de tu huella Convertida en sombra Un beso del amor Que me pase un día Cortando los minutos Que pasan por verte Haciendo preguntarle De mi propia suerte Si el mundo está despierto Con hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será Solo tengo que esperarte Siete días más Me quedaré colgando De este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna Esa es mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A paso de tu voz Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cara Mirada Mirada Por amarte así 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 Esa es mi fortuna Esa es mi fortuna Esa es mi castigo Esa es mi castigo ¿Será que tanto amor Acaso está Y sigo aquí muriendo Por estar Por amarte así 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 Lo has hecho ya y la verdad me hay más Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Digo no, di lo que podía pero media vuelta sé que no mi corazón Tú, que debes ser de los mismos trucos Ya no, no te quedan bien así que corre, corre, corre De esto es tú siempre triste, pero... Toma todo lo que quieras pero vete ya De mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me hay más Quiero sentir la palma de todo ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 Uh, 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 el perro de siempre, los mismos trujos lloran, yo no lo sé, así que corre, 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 corazón. Tú sabes todas las mujeres y no seman modales, pero yo sé que tu skin ha sido perfecta, ahora te perdiste nadie siquiera es tu del mundo. Voy a dedicarme un verso más, es caer más Así que corre como siempre, no mires atrás Hace chullar y la verdad me da igual Hace chullar y la verdad me da igual Hace chullar y la verdad me da igual Para todos aquellos corazoncitos rojos, señoras y señores Seguro que sí, muchísimas gracias Quiero que me sigan acompañando con las palmas, mi gente ¡Vamos! 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 Seguro que sí, para todos aquellos que les gusta la música anglosajona Y esto sigue así... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un tema dedicado para todos los los que nos ganamos! ¡¿Dónde está la gente linda de viagana?! ¡Venga! Tú, tan solo tú, te sentí a volverme loca Cuando me miras, cuando me doy Tú, tan solo tú, te besas y me convences Con una caricia mi cuerpo se estremece En las puertas que estaban cerradas Justo apareciste cuando te necesitaba Estaba sola en cuerpo y alma Desde entonces eres mi ángel de la guarda Tus manos aceleran, me sacan, me corren por mis piernas Tus labios me besan, casi pierdo la cabeza La vida ha llegado donde puso el entregar Es una suerte tan grande que solo no parece nada Tú, tan solo tú, te sentí a volverme loca Cuando me miras, cuando me tomas tú Tan solo tú, te besas y me convences Con una caricia mi cuerpo se estremece Si es que tú me miras, si es que tú me miras Es que tú me besas y es que tú me deslizas Como una de mi amor Lo siento por ti, es fanatismo No llamaré pasión, no le llames oportunismo Tú tienes en mi cuerpo el control Solo por ti siento amor Yo necesito tu calor Las manos alcedan, las manos alcedan Las manos alcedan por la policía Tus labios regresan casi pierdo la cabeza Nadie ha llegado donde tú sueles llegar Es un vaso tan grande que solo tú puedes llenar Tú, tan solo tú, tienes que volverlo a lograr Cuando me miras, cuando me contas Tú, tan solo tú, regresas y me convences Con una caricia en mi cuerpo se despegue Es que tú me besas y es que tú me miras Como nadie me ha mirado Si es que tú me besas y es que tú me besas Como nadie me ha besado Tú, tan solo tú Tienes el poder de volverme loca Cuando me miras Cuando me tocas Si es que tú me miras Si es que tú me miras Como nadie me ha mirado Si es que tú me besas Si es que tú me besas Como nadie me ha besado Si es que tú me miras Como nadie me ha mirado Si es que tú me besas Si es que tú me besas Como nadie me ha besado ¿Dónde está la gente? Que va a ser mejorito conmigo ¡Mi gente! ¡Arriba, Ana! ¡Me toco dice así! Tú, tan solo tú Tienes el poder de volverme loca Cuando me miras Cuando me tocas Tú, tan solo tú Tienes el poder de volverme loca Cuando me miras Cuando me tocas Tú, tan solo tú Me besas y me convences Con una caricia Mi cuerpo se esterme Si es que tú me miras Si es que tú me miras Si es que tú me miras Como nadie me ha besado Si es que tú me miras Si es que tú me miras Como nadie me ha mirado Si es que tú me besas Si es que tú me besas Como nadie me ha besado Si es que tú me miras Si es que tú me miras Como nadie me ha mirado Si es que tú me besas Como nadie me ha besado 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 que no te den, difícil es amar, no fácil es querer, como yo hago pa que entiendas, que razones, que ya no te olvides. Como más que me cumpliste, me tumbó, te enseñaste tu mano, lo entendiste puede ser, que decidiste exactamente jurado, que nunca había sanado, yo no sé, decidiste jamás no olvidarte, después se acabaré, y al terminar me besaré, yo luché con mi amor, y no te olvides, ya olvidé, ya olvidé. Como yo hago pa que entiendas, que todo se acaba, hasta la bella se pasa, que no me llamo, y no me llamo, que no me llamo, que no te olvides, y tu buen mirar, til en el vivo, y no te olvides, ya no te voy a�ialas, y also con tu Superintendent, Oh, repítalo de nuevo, repítalo de nuevo, repítalo de nuevo, mira, si tú pensaste que me morirías, como de la risa, sin duda, comínalo ahora, si no, pregúntalo a la risa, ¿qué soy? Voy por arriba a todo el mundo, ven por arriba a todo el mundo. Está la cintura, está la cintura, está la cintura. Cero. Repítalo de nuevo, repítalo otra vez. ¡Vamos! Solamente quiero que entiendas que todo se acaba. Ya está la belleza calza, yo lo me llamo, avanza. Ah, ah, ah. No siento mucho, pero ya lo que es. Repítelo de nuevo. Repítelo que es, vamos. Una uña policía. ¡Vamos allá! ¡Tú sabes! ¡Ahí vamos, repítelo de nuevo! ¡Vamos allá! ¡Y preparado para la cintura! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Da la cintura! ¡Da la cintura! ¡Ahí repítelo de nuevo! ¡Repítelo otra vez! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Esa es la bosa! ¡Vamos allá! ¡Le aplauso que se va! ¡Le aplauso, aplauso, aplauso! ¡Espí basically! ¡Espítale! Vuelvo a ser libre otra vez Ya te olvidé Y el aplauso para mi hermano, señoras y señores ¡Jolito! De verdad que sí, el aplauso que se lo merece Nosotros nos vemos a la próxima, Jorge Porque esto que viene ahora Esto que viene ahora me encanta Así que, ¿dónde están los carnavaleros de esta noche? ¡Una bulla! Quiero ver a todo el mundo con las manos para arriba y una palma ¡Carnabal! 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 en la zona se me lo puedo con la mano para mí y me va la mano no 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 por por Dalle manita, le sueño, de una tuta, sin ti me iba a ver un mar. Me iba a zona, vola la noche de que. Y como vos a zona, es que te gusta, que te me iba a ver un mar. Me iba a zona, me iba a zona, me iba a zona. No padre no favora No me�allería sus nada Cooking an microwave Si no padre no mamá No a no 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 Tradición y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!